Entre Letras El escritor e ilustrador bogotano Ivar Dacol acaba de ganar el premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil que recibirá en la Feria del Libro de Guadalajara. Se trata del reconocimiento a una labor que le ha traído muchas satisfacciones. Yo toda la vida quise dedicarme a la pintura y por cosas de la vida, los títeres me llevaron a los libros de niños. Yo sí siento una gran responsabilidad profesional cuando hago un trabajo de libro ilustrado. La satisfacción que he obtenido es que cada vez los retos que me propongo como profesional de la ilustración los supero y son bien acogidos por los lectores. Dacol es el creador del famoso chigüiro, uno de los personajes de la literatura infantil que ya es referente entre el pequeño público lector de América Latina. En ese entonces, hace 25, casi 30 años, el chigüiro estaba en vías de extinción y decidimos basarnos en ese animalito para crear el personaje. Son historias sin texto, solo con las imágenes que se encargan de narrar las historias. Generalmente, literatura infantil, lo han dicho los teóricos, los personajes animales logran crear una identificación muy rápida con el lector, porque son, digamos, como comodines, son neutrales, son animalitos sin una edad muy específica, sin una raza ni tipología humana específica y eso crea una rápida identificación. La intención con Chigüiro fue esa, como que un personaje con el que ellos se identificaran en sus situaciones cotidianas y que fuera muy amable, muy cariñoso, muy tierno. Dacol aprovecha para darnos su lectura sobre el panorama actual de la literatura infantil y juvenil. Hay muchos esfuerzos, hay muchos nuevos talentos que están dedicándose profesionalmente a esto, pero la única crítica que yo hago es que un poco en la literatura infantil en general, la literatura infantil actual, la última, universal, se ha perdido un poco lo narrativo, que me parece que es un elemento muy importante para el lector, para el niño, que es que se ha perdido lo narrativo, que solo se enuncian cosas que pasan, no hay una historia, no hay una estructura narrativa importante que eso es esencial para los niños.